En otras cosas, hoy Walmart en México informó que tendrá a la venta a partir de mañana la vacuna contra COVID de la farmacéutica Pfizer. La empresa publicó en su página una lista con los puntos en donde ya tendrá disponible la vacuna y su meta es aplicarla en 130 consultorios ubicados en tiendas Walmart distribuidas en 19 estados del país. Los primeros días tendrán disponible sólo la versión para mayores de 12 años, pero a partir del 4 de enero también la que se utiliza o se utilizará para niños. ¿Cuánto va a costar esta vacuna? 845 pesos.